Y bueno señores y señores, volvimos después del último video, del anterior, volvimos acá al anfiteatro Canario Luna, al encuentro evaluatorio del carnaval de las promesas 2020-2021. Se viene un conjunto, se viene el último conjunto de la noche, ¿y quién lo presenta? Claudia. Adelante Claudia, despedí a Parodistas Huancas. ...mercadito Bella Italia, Calcomanías Castro, Mónica Rosamina, Maderas y Tirantes Bonino, Llame la Gainiza, Piseña de Sombreros Rodríguez, Marcela Escorreta, Contrachapados Tauriño, Carolina Logo, Andamios y Estaderas Chatón, Espacio Mandril, nombre del espectáculo, no me asusto ni me escondo. Forman parte de este espectáculo, Tiago Álvarez, Romino Ubalde, Guadalupe González, Delfina Silva, Abril Oliveira, Agustina Nieves, Agustina Bonino, Milina González, Santiago Escobar, Luzmina Alfonso, Camara Tauriño, Benjamín Jiménez, Sebastián Sillanes, Antonella Gómez, Fiorella Castro, María Pereira, Luciano Moraida, Germácio Muñoz, Sofía Castro, Martina Bodanovich, Julián Pérez, Tiago González, Tiago González, Emilia Salvia, Benjamín de León, Sobe Regullo, Ana Clara Fernández, Brian Rodríguez, Morena Morales, Uma Sánchez, Fiorella Sanzo, Luciano Sinola y Nuria Casanova, bien papas, comparoistas, guancas. ¡Gracias! 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 me persigue, no se supone que estamos en democracia que volvieron a ser como antes que persiguen a la gente solo porque piensa distinto manga de cobales y si tuvieran un poquito de dignidad respetarían el territorio del enemigo pero no, esta manga de sabocio lo único que quieren es más y más y más poder, yo no voy a parar no voy a parar, no voy a parar pero me tienen cansado llamándome todos los días, recordándome la fecha como si no les tuviera clara, que es esto no puedo más, no puedo más, decirles que no sé, que tengo tendinitis que tengo una enfermedad cerebral pero no aguanto más así, no, no, no puedo más me bajo, me bajo, no aguanto más no sé, te dejo, hablamos después, chau mientras el público aclama su próximo estreno con fervor el Ministerio del Interior le hace un comunicado de orden de captura y una recompensa de 200 mil pesos a quien le facilite dar con el paradero del dramaturgo uruguayo Alberto González Barreto alias Bertolt Brecht ¿en qué momento me ibas a decir que tenías una orden de captura? estaba esperando que terminamos de instalarnos acá instalar, no te diste cuenta, vinimos todo el viaje muy tranquilos y encima nos dimos el tupé tira de tu madre a cambiarle los pañales porque los tenían todos cagados mientras a todo esto te estaban buscando, sos idiota pero me estaban buscando a mí ¿qué? me buscaban a mí ay, pero se me llevan a vos, me llevan al pará no te das cuenta vení, vení segurito ¿en qué momento se te ocurrió traerme un viejo? aparte tu padre le tengo que bancar de lobo jugando con él bueno, diga mami, que no hay desayunada ay, bien, mirá vení Alberto ay, sí, tu hermana me jala cómene, llévate el dato a otro lado bueno, como saben, su padre y yo tenemos que recuperar la chispa y volver a escribir así que lo vamos a poner a improvisar tranquilo, son una pareja super mal vos guiate por mí acción hola amor hola amor ¿cómo te fue en el trabajo? bien, ni a vos bien, pero tenés mucha hambre, querés pizza a toda costa ay, qué hambre que tengo, quiero pizza a toda costa yo quiero, quiero hamburguesa no, no, yo quiero hamburguesa cuando vaya a pedir la pizza, le suena el teléfono ante él, cuando nos vemos pido la pizza entonces pim, 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 carácelo eso todo no me saques el celular así no me saques el celular así, amor a ver, ¿cuándo nos vemos? amor no 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 amor ¿y si en serio es de cuando nos vemos? ¿estás pagando en serio? amor, ¿cómo me vas a sentir? ¿cómo me vas a tirar así? me rompiste todo me rompiste todo me cae me cae me cae me cae me cae me cae miren ese hermoso miren ese hermoso los marroncitos gigantes me encantan y... el olor es delicioso no creo que... ay no me cae pero hoy es este habré volado a casino pero... pero el olor no miente ¿qué? porque le gasto ¿no se dan cuenta? No nos disbales. Es como verme a mí. ¿Por qué cagares eso? Cagares mostrando el piste yo. Vaya mucha cagada. Ay, abuela, ¿qué hiciste popó? No me trata como vení, 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 vení. Bueno, ¿quieres ver algo gracioso? Vení con la lente. Como saben, el abuelo estuvo en la guerra y te quedaron unas secuelas con los gatitos. Anotá todo. ¡Amulo, amulo, amulo! No. Atoquia, atoquia, atoquia. Bien, bien, bien. Teó tremendo, teó buenísimo. Muy bien los gatos, nosotros guapa... ¡Opa! Hola, me llamo Willy. Entré por la puerta del fondo porque estaba abierta. Y como que estamos jugando a la guerra. A mí me gusta jugar a la guerra, aunque con mi abuela no juego a la guerra. En fin, vení a buscar a Conalén, porque ella no es en el barrio. Cuando alguien es nuevo en el barrio, te voy a querer conocer el barrio. Yo soy... Upa, 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 upa. No, no, yo buscan no te puedo hacer, porque soy muy chiquito. Capaz que... No, 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 no. Abuelo, Conalén tiene novio. Hazme toda la plata que me debes. Dale, dale. Yo soy tu segras. Ay, yo de joven también, tenía noviecitos. Tranquila, tranquila. ¿Cómo era tu nombre, chico? W-I-B-I-Y- No, 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 no. ¿Vas a ir a la placita con tu amiguito? ¿Esto vas a venir a ayudarnos a tu papi a mí? ¿A describir la obra? ¿Y lo traes? Ya que habla mucho, capaz que voy a ser vista. ¡Chau, chico! Coralén, perdón. No sabía que estabas ocupada, así que no vuelvo más tarde. Bueno, dale, pero hay que tener cuidado con los ratones. A mí me da mucho miedo, ¿tá? Mirá, ayer me cruceo. Vamos, vamos que estamos a todos los días de nuestro real. Mirá mi espectáculo. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, uno, dos, tres. ¿Pero qué están haciendo? Yo no les marqué eso. Uy, no puede ser. ¿Ustedes qué hacen cuando yo no estoy acá? ¿Se quedan haciendo un gran maleónio para matar a un gato? ¿O algo así por el estilo? Nah, seguro se quedan panza arriba comiendo pizza todo el día. ¡Astos me dan! ¡Astos! ¡Astos me dan! Espero que para conjuera se den toda la coña, Lorica, sin ningún error. ¡Bienvenidos a la mafia de los ratones! Bienvenidos a esta hermosa comunidad ¿Saben? Un día como hoy Un día como hoy, pero hace mucho tiempo atrás Con mi hermano Spanky Salíamos de acá para allá Nos escabuchillamos entre las ciudades Y nos robamos la comidita de los gatitos Llegábamos a casa Poníamos la mesa y lo miraba a él Lo miraba a él Con esa sonrisa Esa sonrisa retorcida De a poco la fui adquiriendo Y fuimos teniendo Objetivos mayores, mucho más grandes Hasta que todo cambie Cambió Pero arrebataron Arrebataron a mi amigo Spanky A un hermano Se lo llevaron Íbamos en el auto A mucha velocidad Una camioneta negra Una camioneta negra nos interceptó El auto El auto salió volando Y echó pedazos Yo no podía hacer nada Estaba inmóvil Ojalá Ojalá pudiera haber hecho algo Él estaba sangrando No podía hacer nada Y sé que me estás escuchando Spanky Sé que estás ahí Todos nosotros te escuchamos Y vos Y vos mancha negra Vos también me escuchás Y vamos a hacerte lo que le hiciste al Spanky Te vamos a aniquilar Con nuestras propias manos Yo y ellos Vamos señores A trabajar Muy bien Ratonia ¿Qué tenemos? En las últimas 24 horas La abuela despecó 11 veces ¿11 veces? Sí Y lo peor es que agarraba la caca La metía paso de péstico Bueno listo listo ¿Dónde están Mr. Oídos? Lo que he escuchado hasta ahora señor Es que hay 34 cajas de mudanza Que todavía no han sido Hacepacadas Porque recién se mudaron Una escalera de lima y comedor Y una mesa de madera Para mí lo mejor era para entrar Silencio a las 3 y 4 de la mañana Ojo eh Ojo Miren que hay que tener Muchísimo cuidado Porque hasta ahora La abuela Se levanta para ir al baño Ay muchacha Las abuelas son las más peligrosas Para los ratones Te falta calle Eso lo aprendí con el tiempo Señor señor La casa queda por las abuelas De Montevideo Sobre la ruta 1 Pero no podemos pasar por la ruta Porque pasan muchos tantos Y camiones Ah si Mirá vos che Interesante esto que contás Ernestito Pónganme todo bien ¿Te animás a repetir La última palabra por favor? Camiones Camiones Hay un código raro ahí Si la del triamo Es camiones Ones Termina en ones Y rima con iones Iones es una sustancia Química destructiva Si yo me la tomo Desaparezco de la faz De la tierra ¿Entendiste Ernestito? Ustedes me quieren decir Algo malo Sí Los iones son Protones Señor Los iones son Protones ¿Qué barbaridad acabas de decir Ernestito? Los protones son positivos Los iones pueden ser negativos O positivos Ustedes claramente Me quieren hacer algo negativo Te conozco Ernestito Vos querés estar en mi lugar Siempre lo supe Siempre Sí Nosotros vamos a tener Una cena familiar Ya compré todo el champán Todo Van a agarrar mi copita Van a poner el champán Van a poner el guión Yo voy a hacer Y desaparezco Pero te pensás que ¿Vos sabés que sos Ernestito? Vos sos un careta Sos un careta malagradecido Sí Veníme acá ¿Vos sabés lo que sos? Un tóxico sos Ah Fuera Fuera Tóxico No me pides Un metro ¿Vos sabés dónde naciste? En Chernobyl naciste vos Chernobyliano Un metro Vamos A trabajar Chernobyliano No Bueno La película que vi Era tipo media rara Yo no la conocía No había Mi querida Mi querida amiga Alguna vez vi un cierco De ratones Bueno Eso es justo Lo que va a haber ahora Y los ratones ¿Dónde están los ratones? Oh Esto no puede ser Bueno No importa Estas Son nuestras instalaciones Y no es lo mejor Pero al menos Tenemos un lugar Sin que nos echen Podamos vivir Ah Acá vivimos Claro Hacemos de todo acá Ay ¿Por qué no? Nos oyamos A lo mejor Bueno Si la gente pensaron Como estuvo Una pregunta Somos ratones Sucias Señores ¿Vieron quién es? Ahí la cora Tras hoy llamamos Vamos Yo repito Todos Guayvi 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 Oralene ¿Qué me habla? Oralene Estoy acá Ay Esto me lo veo Hola Oye No Coralene No estás loca No Sé que estás sorprendida Pero estás entre dos mundos Entre dos realidades Te mantienes en suspenso En la vida Tomarás distintos riesgos Los cuales te cambiarán para siempre A ti y a los dos mundos Si sigues mi camino Irás a la casa de las pitucas Y ahí Todo se transformará para siempre Y cambiará todo Por loco No Coralene ¿Pero cuál es riesgo? Decime algo No No puedo decirte ¿Pero por qué no? Es bueno Malo ¿Para algo? Es bueno Ah que bien O malo ¿Qué? ¿Cómo? Adiós No no te vayas Adiós Decime que decir No te vayas Guayvi No, no escuches. Claro, claro. ¿Sabes lo que es? Está en suspenso. ¿En suspenso? No, ni idea. Si querés lo busco. No, 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 dale, vamos. Bueno, dale, vamos. Vamos a la casa de las pitucas, ¿ah? Eh, no. Sí, a la casa de las pitucas. Sí, dale. Bueno, dale, vamos. Es para allá. Dale. Ay, muchas gracias por venir. La verdad que estuvo muy triste por nuestras perritas que ya hace un tiempo no quieren comer ni salir a pasear. Incluso se han vuelto más chanchas. Y hace su necesidad ahí mismo. Y nos dicen, obviamente, como no queremos verlas mal, como a nadie. ¡Cállense! ¿No ven que estoy hablando, perras bronchas? Y estoy diciendo, o sea, obviamente, como no. Ay, ¿me escucharon bronchas? O sea, le voy a hacer lamber el piso por la lengua. Tranquilícese. Comenzé diciendo, o sea, obviamente, como no queremos verlas mal, como a nadie, decidimos llamar a un veterinario. Y nos dijo que estaba todo bien, que solo se le tenía que ir a un larga. Pero ni con pastillas ni con nada se recuperan. Y bueno, ahí nos enteramos de usted. Y nos dijeron que podía curarlas. Sí, obvio. Se han contactado con una persona correcta. En cuestión de minutos supercámonos a las mismas reinas que eran antes. Ay, no saben lo bien que me vas a escuchar eso. Usted es un genio. Mago, genio es otro oficio, pero gracias por el halago. Ay, sí, sí, un gran mago. Bueno, espero que no me moleste que estas hermanas se vayan a ocupar de sus problemas personales. Sí, sí, vayan tranquilas. Yo les aviso cuando acabe. Bienvenidos al show de Gran Evaristo. Perrita, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Al sonido de un aplauso, estas perritas volverán a ser felices. Tú por allí, ustedes dos por allá, tú por allá. Y tú, que la peguen. ¡Ti-ti! ¡Esta perrita cantará! ¡Mili, pili! Esto nunca más lo verán sus vidas. A estas perritas se convertirán en personas. ¿No? Yo siempre tengo el pelo a mi lo que va a dar. No, ya quería, por favor. Tú, bailalas. Ahora sí, van a avanzar todas. Y se convertirán en personas. ¡Me liberta! ¡No! Ya quería, por favor. Este fue el show del Gran Evaristo. Muchas gracias. Sinceramente, lo más profundo que tengo en el corazón, he decidido traer este tema a población. La humanidad está pasando por momentos horribles. Horribles. Verdaderamente horribles. Lo he visto con mis propios ojos. En Internet, pero en fin, con mis ojos. Bueno, si dimos más lejos, todo este tema de la pandemia mundial que ha llegado desde presidentes a gente importante. Bueno, nosotras, por suerte, estamos bastante desalejadas de la sociedad. Hay algunas colitas por acá y bueno, no sirven. Pero bueno, mucha gente sufriendo mucho, no mucho. Por eso queremos que sepan que cuando Michi nos mostró esas imágenes tan espantosas, nos causó mucho estupor. Y nos dijimos, ¿por qué no hacer algo por toda esta gente, no? Ayudarlos a que puedan tener una vida digna sin enfermedades y sin muertos por las calles. Y por eso decimos crear una fundación llamada Animalitos Puntos. Donde por irnos un poquito de cada uno, podemos crear una vacuna contra todas las enfermedades y así poder sacar lo humano. Y lo mejor de todo es que gracias a nuestra tecnología avanzada, vamos a poder poner un chip a la vacuna. Y nos va a avisar cada vez que nos enfermen. ¿No es hermoso? Mirá, nunca había entrado en la casa de las pitucas. ¡Hola! ¡Por qué! Y bueno, acá llegó la prueba evaluatoria de Paradistas Boncas. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias a todos por venir. Eso, las manos de todos arriba, dale, 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 un poquito más. ¡Chúbenme acá! Boncas son de la vida. Boncas son de la vida. ¡Qué lindo, qué lindo, hoy lo encontramos, dale! Solo déjame abrazarte y contarte lo que siente hoy mi corazón. Hoy mi corazón. Y aunque puede ser despedirse, te prometo recordar, esa noche inolvidable, cantando una vez más. Boncas son de la vida. ¡Más fuerte! Boncas son de la vida. Boncas son de la vida. Boncas son de la vida. ¡Qué lindo, muchas gracias, muchas gracias! ¡Se fue! ¡Más fuerte el aplauso, sí, por estar despidiendo Paradistas Boncas! Y bueno, gente, se nos cerró el telón de acá, de otra etapa más del encuentro evaluatorio del Carnaval de las Promesas 2020-2021. Nos reencontramos el próximo domingo, el domingo que viene acá, desde el Anfiteatro Canario Luna, porque mañana no hay etapa, porque juega la más grande, la más linda, la más hermosa, Uruguay contra Colombia. Eliminatoria rumbo a Catar 2022. Así que, y el sábado descansamos, porque vamos a descansar. Así que, nos reencontramos el domingo con otra etapa más del encuentro evaluatorio del Carnaval de las Promesas 2020-2021. Desde acá, desde el Anfiteatro Canario Luna. ¡Que descansen, gente! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba a Uruguay! ¡Feliz Carnaval para todos! Y nos reencontramos el domingo. ¡Que descansen! ¡Chau, chau!